Bienvenidos a Shang-Xia-Xie, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan. En este documental exploraremos la asombrosa geología de estas montañas que inspiraron el mundo de Pandora en la película Avatar. Las montañas Shang-Xia-Xie son un testimonio viviente de la maravilla geológica. Sus pilares de cuarzo, esculpidos por la naturaleza a lo largo de milenios, crean un paisaje que desafía la imaginación y sirvió como lienzo para las montañas Hallelujah en Avatar. Vamos a adentrarnos en la belleza intrincada de Shang-Xia-Xie, desde los picos de Tianzi hasta el fascinante puente de vidrio y el vertiginoso ascensor Bailong. Cada rincón cuenta una historia única en este santuario natural. James Cameron encontró en estas montañas la musa para dar vida a Pandora. Cada rincón de Shang-Xia-Xie, desde los bosques de piedra hasta los valles suspendidos, inspiró la creación de uno de los mundos cinematográficos más icónicos. Más allá de su belleza natural, Shang-Xia-Xie es el hogar de la etnia Tugia. Aunque nos enfocamos principalmente en la geología, la conexión cultural de estas montañas con la comunidad local agrega otra capa de significado. Y así concluye nuestro viaje a través de las montañas Shang-Xia-Xie, donde la realidad se convierte en poesía. ¿Te maravilló tanto como a nosotros? Comparte tus pensamientos, suscríbete para más exploraciones y acompáñanos en la próxima aventura. Hasta la próxima maravilla.